¿Se viene una apuesta interesante de tu lado aquí en General Lacera? Sí, bueno, a pesar de advertencias que me han hecho que no hay costumbre de hacer conciertos, salvo algunas raras excepciones, como hablábamos recién del concierto de la Sinfónica Nacional, bueno, vamos a hacer un concierto este viernes 19, a las 21.30 horas, en el Club Social, con un nuevo proyecto que tengo con Mayra Benítez, que bueno, si bien es un proyecto nuevo, estamos presentando un material de un disco que estamos grabando ahora en febrero, a mi llegada de Brasil, digamos, quise como plantear un lugar que, digo, ¿por qué en el lugar donde estoy viviendo, que es el Partido de las Heras, no se puede hacer conciertos? ¿Por qué no es habitual? Y yo quiero creer que hay gente que le gusta la música, sentarse y escuchar durante una hora y media, dos horas, comerse algo tranquilo, y yo creo que esa es una costumbre que poco a poco se puede ir generando. Así que bueno, ojalá que esta primera movida funcione, que es este viernes, que vamos a estar con todo un repertorio de tradicionales y de composiciones nuevas, y por otro lado va a haber músicos herenses invitados, Beto Grosurreta, Joaquín Errandonea, Daniel Heredia, bueno, varios, y bueno, vamos a pasar una noche realmente linda, los espero ahí. La idea es, bueno, presentar este proyecto, que no es el mismo que te llevó a Brasil, ¿no? No, no, con Brasil fui a presentar un nuevo disco, que ya matamos como queremos, en trío, que nos fue muy bien, hicimos cinco ciudades, hicimos también clínicas, enseñando música argentina en el país vecino, y bueno, con ese proyecto también hicimos la segunda gira que hacemos a Brasil, y con Mayra Benítez, que es que vamos a estar este viernes, estamos proyectando hacer una gira Córdoba, después del concierto acá en Las Heras, en el verano, que hacemos Río Cuarto, Tras la Sierra, San Marcos Sierra, bueno, varias ciudades de Córdoba, como para empezar a presentar el nuevo disco. Bueno, contanos entonces, el viernes nos decías, horario, valor de la entrada, algunos detalles. Mira, el valor de la entrada creo que son 50 mangos, a las 9 y media arranca, se puede comer algo ahí, es un lugar muy agradable, el club social, casi todos lo conocen, pero aquellos que no lo conocen, los invitamos a conocer las instalaciones, es un lugar muy lindo, es precioso, es una construcción activa, con buena acústica, buen clima, buena cocina, y está bueno compartir un concierto con amigos herenses, y presentar un nuevo proyecto, bueno, y después llevarlo para otros lados, para que también sea disfrutado.